¡Hola a todos! Hoy os traigo este look que como veis es un look muy normalito pero es más bien en tonos rosas que utiliza la paleta de Wet n Wild, la 383B y es así con estos tonos como rosa, burdeos y marrón que la verdad que me gusta un montón, soy más de marrón total pero es verdad que el rosa también dulcifica mucho el rostro y queda muy bonito y bueno realmente he grabado este maquillaje también porque es el primero que me hago con las extensiones de pestañas que cuando veáis el vídeo ya habrá subido la entrada a la web y todo, os lo dejaré todo en la caja de información pero para que os hagáis una idea, hoy es... ¿qué día soy? 23 de mayo y tengo programado el canal hasta mediados de junio entonces tardará un montón en subir porque todavía me quedan vídeos por editar porque me suelo dejar los deberes hechos, no me gusta ir ya de tiempo, que no me dé tiempo a subir un vídeo o algo así entonces suelo trabajar siempre con dos o tres semanas de antelación así que tardará en subir, me estaréis viendo ya con el calor y esas cosas así que nada, os dejo con el look, espero que os guste, como veis es como muy dulce, muy natural y que nos sirve para el día a día y estas paletitas están súper bien, pigmentan súper bien y son muy económicas, las tienen en Primor por ejemplo y en Maquillalia también así que nada más, os dejo con el look y espero que os guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!